El pari eso, el que va bajando tiene el pari y el que va subiendo tiene la vida No, eso es pura mierda Destruyendo mitos de gente que se cree experta al volante Comentarios del tío que se cree que sabe manejar mucho en la familia Me dijeron, ole no sea bruto, el que sube siempre lleva la vida Me salieron con esa vaina Que hubo gente que le creyó al tío La gente tiene como una tendencia a creerle al tío que sabe mucho Aunque tienen muchos mitos y muchas malas costumbres Pero la gente les cree Uno lleva el pare en tres situaciones Primero, si está la paleta de pare gráficamente Ahí está, usted tiene el pare Y no importa si es bajada, subida o en plano ¿Cuándo más debemos de parar? Cuando tenemos una señal de cede del paso Que es un triangulito También si viene un carro, una peatón, una cicla Hay que parar Cuando el semáforo está en rojo Cuando el semáforo está en rojo, pues también debemos de detenerlo ¿Listo? En un cruce puede ser subiendo, plano, bajando No importa, si el semáforo está en rojo, está en rojo Nadie dijo que el semáforo está en verde en su vida siempre No, eso es mentira El que sube no tiene la vía Nadie ha dicho eso Y otra en la que ustedes tienen también el cede del paso Puede ser que el semáforo está dañado Está en mantenimiento por X o Y motivo Y está en rojo titilando Está en rojo titilando O sea, no está el rojo quieto, sino titilando Es un señal de cede del paso Si viene otro carro, usted tiene que darle el paso al otro carro Bueno, estamos aquí en una calle en subida Esta es una subida bien empinada Es que cuando uno viene en la séptima, va para la sexta Esta gente es la que espera al bus del Politécnico Entonces, bueno, es una subida dura ¿Cómo arrancamos? Bueno Lo que más me gusta es recomendarla Me sale unos a puro pedal Saco el embrague hasta que el carro empieza a temblar con el freno puesto Ahí ya empezó a temblar Saco el... ahí dejo quieto el embrague Acelero Saco freno, acelero Y ahí sí empiezo Y efectivamente, miren, aquí vamos subiendo Los de allá vienen bajando Estos van en plano Y miren, ahí está Paleta de pares, señores Paleta de pares Y efectivamente hay un Mazda 6 esperando a que le toque Y tenemos el par y vamos subiendo Yo tengo el par en subida ¿Listo? Ahora, no estoy diciendo en todas las ciudades uno tiene el par No, pues es que depende cómo vaya la vía Depende cuál vía tiene la apelación Paré Espero No vienen peatones Espero a que pasen los carros Me puedo ir alistando con el embrague Esto es para los aprendices, ¿no? Pues uno, pues si usted puede arrancar de un solo tramacazo Pues listo Listo, vibra el carro Acelero Pausa de 3 segundos Suena el embrague Viene otra vez carro Vuelvo y paro Espero a que pasen Pongo mi direccional Aquí en este momento estoy esperando El man del Renault 9 se quedó trabado ahí Listo Debo esperar a que no venga ningún carro Listo, pasa la moto Vamos nosotros Listo Y eso fue en un pare, señores No sé la gente dónde saca Que el que va subiendo Tiene la vía Aquí voy a ver a subida Se verá a subida Echa pierdo llegando a la quinta Tengo el pare Paro Clutch freno Listo Vuelvo a primera Espero No vienen peatones Entonces Pongo a vibrar el carro Listo Punto de contacto Paso al acelerador Y saco suavemente el clutch Espero tres segundos Mientras el carro me engrana Vuelvo y paro acá Nuevamente Reviso que no venga nadie por allá Pero no viene nadie en la vía En los carros Exacto Hacer doble de tensión Una para los peatones Y otra para los carros Y acelero Punto de aceleración Y termino de soltar Listo Ahí está Obviamente lo que yo hago Igual es para que el carro No se le vaya Para atrás A los aprendices Uno puede arrancarlo Así como lo hice En el pare De allá atrás Listo Miren ahí hay otro pare No sé si lo alcanzan a ver Esa mía viene subiendo Otra vez tiene el pare Con respecto a la quinta Listo Entonces Ojo Ojo con esto Yo voy a girar a la derecha Voy a dar una bajada Y acá miren Por ejemplo Aquí voy en bajada Tengo la vía Pero no estoy diciendo Que tengo la vía Porque voy en bajada No Tengo la vía Porque esta calle Tiene la vía Con respecto A esa de allá Listo Vamos a ver Si el taxista Para Paró Muy bien Listo Ahí estuvo Ahí estuvo Listo Así se hace O sea Miren Ahorita tenía la vía bajando Ahora tengo el pare bajando Es que no importa Si usted va subiendo O bajando Eso es mentira Usted Tiene El 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 pare Dependiendo la prioridad De la vía Listo Entonces no le queda El tío El pare Eso El que va bajando Tiene el pare Y el que va subiendo Tiene la vía No Eso es pura mierda Eso es pura Eso es puro mito Listo Puro Y legítimo Mito señores Ok Miren Obviamente Con ustedes Esto fue una situación De estas Vuelven a primera Miren Aquí voy a ir en segunda Listo Tengo el pare Entonces Bueno en este caso Voy más rápido Freno Y termino con cloche Listo Paro Espero a que pase La camioneta Audi Listo No importa No puso el direccional No pasa nada Miren Bueno me están pitando Porque tengo el pare Imagínense Y se lo pasaron Miren Se lo pasan los taxistas Pero nada Yo espero No importa Hay que hacer las cosas bien Así los demás Sean muy chipchas Y muy subdesarrollados Ustedes hagan las cosas bien Bien Miren Ahí dejé el carro vibrando No se me va para atrás Acelero Constante Y durito Y voy sacando el cloche Una vez el carro Empieza a mover En una pausa de 3 segundos Y listo Y me fui Y arrancamos Tan 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 Ponemos solamente nuestro direccional Por lo que vamos a la izquierda Y listo Ahí está Ahí está señores Eso es Entonces Eso es Ah Yo voy subiendo Y yo tengo la vía Porque voy subiendo ¿Cómo voy a parar subiendo? No 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 señor No señor Mentira El que va en la carrera Tiene la vía Y el que va en la calle Tiene el pare Tampoco También es mentira Que las calles Tienen los pares Y las carreras No No Miren la paleta De la esquina Ahora Hay barrios Que son turbios Hay ciudades Que son turbias Y no tienen tanta señalización Y llegue como si tuviera el pare Nunca se confíe Porque es donde Los accidentes Y los accidentes De los pares Son muy feos Se pegan durísimo O sea Estrellarse en un pare Es el paso anterior Estrellarse de frente Contra otro carro Es el paso anterior En estrellada fuerte Así que es mejor Que usted tenga prudencia Si ninguna de las dos vías Tiene el pare Haga de cuenta Que usted tiene el pare ¿Listo? Sea prudente Porque una estrella En un pare Es muy fea Pueden haber hasta muertos Inclusive Muchas veces hay muertos El pare Ustedes dirán Bueno y si hoy por mi día Yo como sé que el otro Estén en el pare Muy sencillo El pare siempre está en la esquina Y es un octágono O sea que usted si ve Que en el otro lado Hay un octágono Así usted lo extiende Al revés Es un octágono Es la única señal Que es un octágono el pare Y bueno mis queridos aprendices Leí este video Con mucho amor Con mucho cariño Espero se hayan informado Informen que una persona Que sabe realmente Lo que les está diciendo Que lleva hartos años manejando Una persona Con estudio Con educación Que lee Que se informa Toda la cosa Los que quieran clases prácticas Conmigo Claro que ahí se están dictando Pero ustedes me tienen que contactar Por Instagram Como Arroba Vicentico Raya el piso B13 Es el único sitio Donde damos información Sobre las clases prácticas Si usted no vive en Bogotá O no le respondí No se preocupe También les tengo mi curso En Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Es un curso virtual Con mis clases En el orden En el que ustedes Dejan de aprender Y además al final Tiene el examen Práctico de conducción Que se hace Para sacar la licencia En Colombia Ahí están todas las preguntas Todas las pruebas Toda la cosa Como 20 preguntas 20-25 Y con un alumno Lo hicimos Nos sacamos el 98-100% Ahí están todas las preguntas Y todas las que hacen Las escuelas Para sacar la licencia Señores Aquí abajo Como comentario destacado Les dejaré el link Ya sea en Facebook O en Youtube Les dejaré el link De mi curso virtual Nos vemos en un próximo video Chao